Lo que he querido subrayar en este encuentro es que estamos frente a dimensiones que no habían sido exploradas antes por las ciencias sociales y que tomaron una dimensión muy notable a propósito de la lucha por los derechos. Me refiero a todos los estudios que tienen que ver con relaciones entre varones y mujeres, relaciones de género, de manera económica podríamos decir, y todo lo que tiene que ver con las sexualidades disidentes. A raíz de la agencia por derechos planteadas por las feministas en la segunda mitad del siglo pasado y justamente el cauce abierto por todas las manifestaciones disidentes de la sexualidad, las manifestaciones de los grupos gays, lésbicos y trans recientemente, en realidad se han abierto complejas, nuevas y muy instigantes investigaciones. Siempre diremos que las ciencias sociales han sido impactadas justamente por los reverberos de estas acciones en pro de derechos que encarnaron las mujeres, sobre todo con la recuperación democrática en la Argentina y más recientemente con las agitaciones planteadas por las diferentes formas de disidencia sexual que en la Argentina además, las ciencias sociales me refiero, han significado un fuerte aporte mancomunada con la agencia por derechos para la modificación de la legislación. Pero, en fin, queda muchísima tarea por hacer con relación sobre todo, creo, a la situación de los pueblos aborígenes, a las situaciones relativas a género y sexualidades en el interior de cada comunidad de nuestros pueblos. Y, en fin, el trabajo para investigar creo que es enorme y debe estar siempre auscultando interrogantes promisorios para la elevación de la ciudadanía igualitaria.